Se conmemora a esta hora en el Parque Camilo Torres Trepo el Día Nacional de las Víctimas en Colombia. Amparo Chico, directora regional de víctimas del Magdalena Medio, se refiere a esta conmemoración. Hoy desde este lugar tan emblemático como es el Camilo Torres, estamos acompañando a las víctimas una vez más en el 9 de abril, Día de la Solidaridad con las Víctimas. Este año la mesa distrital de Barranca Bermeja quiso hacer una feria de emprendimiento con mujeres y hombres que le han apostado a reactivar inclusive el país. También los jóvenes víctimas del conflicto armado se han pronunciado en esta fecha. Decidimos hacer una feria de emprendimiento ya que muchas de las víctimas del conflicto armado tenemos emprendimientos, entonces hoy queremos darle a demostrar a la población en general que pueden venir a visitar nuestros stands para que miren todo lo que las víctimas han logrado hacer en el transcurso de este tiempo. Agradecemos a la Unidad para las Víctimas por el apoyo que nos han brindado. Lo propio ha hecho el defensor del pueblo nacional, Carlos Camargo, desde su despacho. En el acompañamiento a la política pública establecida en el Plan Nacional de Desarrollo, donde se tuvo en cuenta la participación de las víctimas del conflicto armado y donde se reforzó el presupuesto para la atención y reparación integral de las más de 9 millones de víctimas registradas en el país, en especial en los territorios más apartados y donde hay menor presencia institucional. El Estado debe hacer un trabajo conjunto para saldar la deuda histórica que tiene la sociedad colombiana con las víctimas del conflicto armado. Para ello, todas las entidades deberán tener una posición muy activa como generadores de políticas y que su acompañamiento sea efectivo en la garantía de los derechos de las víctimas. Hasta en horas de la tarde irá esta actividad de conmemoración.